Hola, ¿cómo andan? Yo soy Leo de Los Musis de Prófica. Es una alegría poder llegar de alguna manera a ustedes. Estas nuevas formas de ver música en vivo están muy buenas. Llegaron para quedarse. Más allá que extrañamos los recitales, está buenísimo que podamos comunicarnos y que sigamos mostrándolo lo que hacemos. Así que es muy importante que haya ciclos que se convoquen a los artistas a mostrar lo que están haciendo. Bueno, y si te lo perdiste en vivo y si no nos viste, tenés la oportunidad de volverlo a ver. Así que te metés en las redes sociales que van a aparecer acá abajo. Y ahí lo ves.